Cerca de 2.000 migrantes centroamericanos, la mayoría de origen venezolano, quedaron varados en Zacatecas. Un contingente del Instituto Nacional de Migración ya los estaba esperando y con el uso de la fuerza obligaron a los pasajeros de la bestia a descender de los vagones para que la locomotora pudiera continuar su viaje. De esta manera, Ignacio Fraire, delegado del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas, les daba aviso a los extranjeros. Y si quieren aquí, quédense. Es mi obligación avisarles y que sepa Protección Civil y le digan al gobernador y a Sarita que vine yo, yo soy Ignacio Fraire, soy el de Rua Migración, avisarles que por seguridad el tren no se va a mover. Gracias a la generosidad de activistas altruistas, los migrantes pudieron obtener abrigo y alimento para pasar la noche. Alrededor de 2.000 personas, el tren lo vararon desde las 12 del día, todas las personas se bajaron y empezaron a caminar, estaban en medio de la nada, tenían hambre, tenían sed. Algunos migrantes se lamentan de que el gobierno no los deje comprar boletos de avión o autobús o incluso los haga descender perdiendo el dinero del pasaje, porque de otra manera aseguran que no estarían viajando en tren. Nosotros queríamos viajar por el aeropuerto, porque no queríamos pasar esto, porque no estoy acostumbrada a esto. Y no nos dejan subir en el aeropuerto. Entonces nos mandan para atrás, ¿qué hacemos nosotros devolviéndonos? Esta crisis ha terminado con los víveres que tenían almacenados los activistas, por lo que pidieron a la sociedad sumarse para atender a los migrantes. Necesitamos alimento, lo que cada quien pueda, sopita, frijolitos, tortas, agua. Ellos piden muchas cobijas, traen bebés, zapatos, calcetitas, guantes. Los maquinistas de ferrocarril que se mantienen en contacto con los grupos de apoyo a los migrantes les han informado que al menos en las próximas horas no tienen permitido detenerse en el estado. Con uno, Omar Hernández.